Si se recanden fondos para la creación de una comunidad de amor, uno constrói el reino. Uno está haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer como cristiano. El capítulo de Caridades Católicas. Con lo que usted pueda, para aquellos que no pueden con qué. A través de toda la diócesis, nuestras mujeres y hombres, hijos e hijas, el clero y el laicado, nos ayudan a definir el verdadero sentido de la iglesia a través de sus acciones en nombre de los vecinos que necesitan ayuda. Cuando yo era pequeña, yo quería ser una veterinaria más que nada. Nunca en mi vida me imaginaba que iba a terminar la cárcel. Y cuando llegué a la cárcel, no tuve ninguna esperanza para mi futuro. Es importante para St. Clair estar presente para las mujeres que salen de la cárcel. Ya que esto nos da una estructura y una misma vez, nos ayuda a encontrar una mejor forma de vida. La Casa del Samaritano es una organización de beneficencia que se basa en el refugio. Yo vine aquí para salir de una relación de violencia doméstica de más de cinco años. Hasta que no pude más que me dirigía a los servicios sociales católicos, me dijeran que no tenía que soportar uno más. Ahora tengo un hogar seguro y a dónde ir. Y no tengo que preocuparme de nada. Simplemente tenía de ir a buscar mis cosas y llegar a la Casa del Samaritano. Entonces, eso fue lo que hice. Alisa, Ashley y Amanda son solo tres de las más de 400 personas a las que les provee algún tipo de vivienda, en cualquier noche, a través de diversos programas de los servicios sociales católicos. CSS proporciona una serie de cuidados a las familias y las personas que están sin hogar, que va desde refugios de emergencia, de transición y viviendas de apoyo permanente. El pasado año, de las donaciones realizadas, 94 centavos de cada dólar donado, fueron directamente a ayudar a nuestros vecinos menos afortunados y amigos, a través de una amplia variedad de servicios y programas. Gracias a su apoyo, hay 24 horas de servicios de kepelanía en hospitales a través de todas las diócesis. En los centros de salud Cape Cod Hospital y Falmouth Hospital hubo más de 14,000 visitas de kepelán, se realizaron más de 16,000 camiones y más de 1,300 sacramentos administrados personas enfermas. Hay ciertos momentos en que se necesita a ciertas personas, y cuando el kepelán hace su visita, eso es algo que me hace sentir bien. El dinero que usted da ahora y promete llega a las personas a través de todo el año, y no solo a los católicos, sino a cualquier persona que necesite los servicios y los programas que lo permiten. Los servicios incluyen el programa de regalo de la parroquia de Navidad, la pastoral universitaria, la misa televisada, la adopción por elección, el diácono permanente, el apostolado hispano, los programas ESL y GED, y las clases para la preparación de ciudadanía. Una parte integral de la vida parroquial es la formación de la fe, cuyos programas llegan a innumerables personas en todo el territorio de la diócesis. Ayuda a aprofundar nuestra fe a nivel individual y como pareja. Tratamos de predicar con acciones, muchas veces, en los ajedores de nuestros amigos. El programa de la preparación matrimonial es para los novios en la diócesis. Hablamos de las finanzas del hogar, la crianza de los hijos, la intimidad, Dios en el matrimonio. Es un momento para ellos de enforzarse entre sí. La formación de la fe mejora la vida en la parroquia, haciendo que los niños participen, y al cesto esto, los padres también participan. Creo que es importante que la gente done a las caridades católicas, porque cada generación necesita una base sólida para la fe. La convención de los jóvenes de escuela secundaria es donde los estudiantes de escolares vienen a satisfacer y obtener una mejor comprensión de su fe. La juventud es el futuro de la iglesia. Por lo tanto, si podemos llegar a la juventud y realmente inspirarlos, y hacer que se sean apasionados de su fe, para luego allanar el camino para la iglesia más fuerte y saludable en el futuro. Es bueno que las personas contribuyen con las caridades católicas, ya que muchas familias y las parroquias no tienen cal que costear para traer a sus hijos a esos eventos. El grupo de Apolo de duelo son personas que se reúnen a hablar con alguien que ha estado muerto y para aprender en cómo tratar de aceptar la pérdida que tuvieron. Hay perdido a mi hija en el trágico accidente vehicular, algo que ocurre en la fracción de segundos. Por supuesto, uno nunca cree que vaya a suceder a uno. Mi hija tenía 22 años. Ella era el único hijo que tenía. Todavía vivía en casa conmigo. Cuando ella murió, sentí como que un 99,9% de mí mismo murió también. Yo nunca llegará a ser una abuela. Nunca la veré desfilar vestida de novia en la iglesia. Creo que es muy importante que la diosa ofreza esto. Es debido a la jerarquicidad de gente como usted y los más de 31,000 felices y seguidores del llamamiento del año pasado que nos hemos sido capaces de ayudar a las personas que lo necesitan. El que contribuye es una persona que se entrega al Señor y a su pueblo. No deberíamos solo dar dinero, también deberíamos dar de nuestro tiempo. Debemos dar de igual manera nuestras oraciones y nuestros talentos. Deberíamos compartir con las personas cuando hacemos esto para el Señor Jesucristo, cuando hacemos esto con amor. Es algo que hacemos con alegría. Mi esposa y yo estamos encantados porque somos capaces de dar de vuelta a la comunidad, la cual nos ha servido también. Nos da una tremenda satisfacción. Gracias por sus donaciones realizadas anteriormente. Yo les pido que tomen en consideración las palabras de San Pablo y sean también un dador alegre para ayudar a los vecinos que necesiten de usted. Quiero darle las gracias a todos aquellos que han donado a las caridades católicas porque me ha dado un nuevo inicio en la vida. Solo quiero dar las gracias a cuán feliz y agradecida estoy si no fuera a ellos, si no duendes tuviera. Quiero darle las gracias desde el fondo de mi corazón. Muchas gracias. Gracias. El capítulo de Caridades Católicas Con lo que usted pueda para aquellos que no pueden con qué.